Mi amor sincero es para ti Como olvidar mi manera de mirarme al acariciarte Si cuando te beso a otro mundo sueles transportarme Con mi madurez y dedicación te reconquistaré, no te fallaré Mi sentimiento intacto yo lo mantendré No me conformo esta mente, se vuelve intranquila Imaginarme que sería de mi vida si algún día fallaría yo te perdería Me duele todo el daño que te hice, pero no he dejado de amarte, baby Con la bendición del todopoderoso, sanaremos este vínculo amoroso La misión de este soldado es reenamorarla, cueste lo que cueste, esa es la neta Y es por ti mi reina, que sería capaz de emprender un viaje fuera del planeta A ver si aquí te puedo encontrar, la vida me enseñó a luchar por lo que me hace feliz en realidad Solo usted sabe cuanto la extraño y cuanto la quiero Para fortalecer este amor sincero, escribí pensando en ti este rap certero Rap certero nena Si pudiera regresar el tiempo para recapacitar, corregir los errores pasados Amor, poesía y líneas, gran experiencia de vida Es lo que queda en este rap interpretado Cuando te conocí, quería estar a tu lado Tomarte de la mano, llevarte a un lugar donde estemos solos tú y yo Para decirte cuanto te amo, te amo Siempre estaré contigo, mi primer amor, amor sincero Con la bendición del todopoderoso, sanaremos este vínculo amoroso Aunque sea muy difícil encontrar el perdón, el perdón en nuestro corazón Te acuerdas de aquellas locuras que hicimos juntos Al entrarme a las madrugadas a tu habitación Y dejar que nuestros labios inicien lo prohibido De esta relación, de esta relación Son los momentos inolvidables Porque contigo yo descubro El deseo, el placer, mi felicidad En este mundo lleno de maldad, lleno de maldad